El laboratorio va a ser también hasta aquí, hasta el EMU, ¿ok? Y el examen vamos a tomarlo, yo creo, en las clases de laboratorio, va a ser oral. Bueno, entonces, como les decía, vamos a empezar el avance de este tema. Es un tema interesante porque involucra una de las... de los trastornos o trastornos que están relacionados con esta molécula llamada EMU y que la van a ver frecuentemente, que son las denominadas ictericias y que están relacionados con este grupo prostético, como se les llama, de algunas hemoproteínas como la hemoglobina, ¿no? Entonces, vamos a ver este tema, el metabolismo del EMU. Como les decía, el EMU es una... es denominado también ferroporfidina. Es el grupo prostético de hemoproteínas como la hemoglobina, que nos hablaba Marco Antonio, mioglobina, de los citocromos e incluso de algunas enzimas como las peroxidasas y catalasas, ¿no? Entonces, esta molécula va a integrar y va a ser parte de la estructura de estas... de alguna de estas moléculas que estamos mencionando. Entre ellas, una de las más conocidas es la hemoglobina, y que ustedes ya saben que es la encargada del transporte de oxígeno a nivel de la sangre o de la circulación, ¿no? Y la mioglobina, que también tiene su función importante, ya que vendría a ser la encargada del depósito de oxígeno a nivel muscular, ¿no? Entonces, es esta molécula, denominada también ferroporfirina, protoporfirina, está compuesta por un ciclo tetrapirrólico, como ustedes lo ven acá, está compuesta por cuatro pirroles, ¿ya? Y a estos cuatro pirroles, este, se les llama porfirina, o de acuerdo a la nomenclatura de Fischer, puede ser denominada como protoporfirina 3 o protoporfirina 9, ¿no? Entonces, a esa protoporfirina, que es también un nombre genérico denominada porfirina, cuando se le adiciona un átomo de hierro, vamos a obtener finalmente esta molécula que es llamada emo, ¿no? Entonces, el emo no es más que una molécula de porfirina unida a un átomo de hierro, ¿no? Y las porfirinas son, está compuesta por un ciclo tetrapirrólico, está compuesto por, como su nombre lo dice, por cuatro pirroles, ven acá, ¿no? Está compuesta por cuatro pirroles, esta estructura ustedes la tienen en el libro del blanco, ustedes saben, todos deben tener ya el libro del blanco, e incluso está en la plataforma también en formato digital, ¿no? Este ciclo tetrapirrólico, este, que es derivado, como les decía, de una protoporfirina, ya sea 3 o 9, que también estaría unido finalmente a un átomo de hierro, está unido también a grupos metilos, ya, a cuatro grupos metilos, como ven acá, también está unida a dos vinilos y a propionatos, como ustedes ven acá, ¿no? A dos propionatos que van a tener en su estructura, ¿no? Tendría cuatro grupos metilos y dos vinilos y dos propionatos. Un adulto normal, una persona normal, con un peso promedio de 70 kilogramos aproximadamente, produciría alrededor de 300 miligramos de grupo hemo al día, ¿no? Esto, ¿para qué es necesario? Va a ser utilizado para la renovación de esta hemoproteína de las que hablábamos al inicio. De las cuales, este, es de, de los cuales, el 85% de esta síntesis se realiza a nivel de las células precursoras de los ositos, como la médula ósea, que ustedes ya saben, ¿no? Y el 15% en otros tejidos, como el hígado. Vamos a ver ahora, este, la síntesis del grupo hemo, o la biosíntesis del grupo hemo. Esta biosíntesis del grupo hemo se va a dar a cabo en diferentes pasos, entre ellos, primero, por ejemplo, la síntesis del deltaminolebulínico o lebulinato, luego se va a dar la síntesis del porfobilinógeno, y finalmente, la formación de la porfirina, ¿no? Entonces, una vez yo tengo la porfirina, recién voy a llegar a obtener el grupo hemo. Al unir esta porfirina a un átomo de hierro, finalmente vamos a tener la formación del hemo, ¿no? Entonces, este, vamos a tener, si ustedes quieren, la síntesis del hemo en dos pasos. Primero, la síntesis de la porfirina, o llamada protoporfirina 3 o 9, la cual se va a generar en tres pasos, como los ven acá, y luego, cuando tenemos ya la síntesis de la porfirina, este, se va a unir a un átomo de hierro para la formación del hemo, ¿no? Aquí tenemos la síntesis del hemo. Vamos a ver que la síntesis del hemo, decíamos de que se va a dar primero la síntesis del deltaminolebulinato, luego la síntesis del porfobilinógeno, y finalmente, este porfobilinógeno, ya me va a dar la porfirina. Por favor, sus audios, ¿ya? Vamos a ver la síntesis del deltaminolebulinato. La síntesis del deltaminolebulinato se va a dar por, este, quienes van a ser los precursores acá para generarme o para dar origen a la formación de esta molécula, que es el deltaminolebulinato. Vemos nosotros acá que tenemos una enzima importante. Esta vendría a ser la primera reacción de la formación de la porfirina y, por ende, del hemo. Y vamos a ver acá a una de las enzimas que participaría, sería la deltaminolebulinato sintasa, que además viene a ser la principal, el principal sitio de control de la síntesis de la porfirina, ¿no? Y aquí quienes van a ejercer inhibiciones o regulaciones, va a ser el producto final del hemo, que va a ejercer una acción reguladora negativa, digamos, ¿no? Frenando la ruta de síntesis. Y los que van a inducir a la síntesis, vean ustedes, que van a ser hormonas heteroideas, mecanismos como la hipoxia, la eritropoyetina también, el alcohol, algunos barditúricos que van a, más bien, desencadenar la síntesis de estas moléculas. ¿Cómo se va a dar origen a esta síntesis? Aquí participaría la glicina, ya que ustedes ya saben que la glicina es un aminoácido que va a ser derivado del pulpo metabólico del que hablábamos de los aminoácidos, más la subsinilcoa, ¿no? Que la subsinilcoa, ustedes ya saben que es un intermediario del ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, estos dos, por acción de esta enzima, que es la delta-aminolebulinato sintasa, además, aquí vean ustedes que esta enzima tiene coenzimas como el piridoxal fosfato que también participaría en esta síntesis, esto con este metal, el magnesio, ¿ya? Estos me van a dar origen primero a esta molécula que es el beta-amino, el alfa-amino-beta-ceto-aripato, ¿no? El cual luego se va a descarboxilar y me va a generar finalmente esta molécula que hablábamos que es la síntesis del, o la formación del delta-amino-lebulinato. Luego, una vez que hemos formado, se ha formado el delta-amino-lebulinato, dos moléculas de delta-amino-lebulinato, dos moléculas, como ustedes ven, del delta-amino-lebulinato, van a dar origen a la formación del segundo compuesto importante en esta síntesis que es el porfo-bilinógeno, ¿no? Vean ustedes que aquí participa una enzima que es la amino-lebulinato-deshidratase, ¿no? La cual va a dar origen a la formación del porfo-bilinógeno y vamos a perder dos moléculas de agua, ¿no? Por su mismo nombre lo dice. Entonces, una vez tenemos la formación del porfo-bilinógeno, ¿ya? Cuatro moléculas del porfo-bilinógeno, ya, me van a dar origen primero a una molécula lineal que es el hidroximetililano, ¿no? Aquí tenemos a una enzima participante que es la enzima porfo-bilinógeno-desaminase, ¿no? Quien va a permitir que estas moléculas se vayan uniendo para generar una molécula lineal cuatro pirroles que vendría a llamarse hidroximetililano. No lo tenemos acá, ¿no? Luego este hidroximetililano lo que va a hacer es ciclarse para dar origen a el uro porfo-bilinógeno, uro porfirinógeno-3. Una vez se forma el uro porfirinógeno-3, como ustedes lo ven acá, vamos a tener luego la formación del copro porfirinógeno-3, ¿no? Acá cada uno tiene enzimas que van a catalizar, vean ustedes que para que se cicle esta molécula lineal que era el hidroximetililano que hablábamos al inicio, tenemos acá a una enzima que es la uro porfirinógeno-osintasa-3 que es la que va a permitir que esa molécula que era lineal se cicle y forme este compuesto que ustedes ven acá, este ciclo de trapicholio, ¿no? Luego este se va a descarboxilar por acción de la uro porfirinógeno-descarboxilasa y me va a generar el copro porfirinógeno-3. Este va a seguir descarboxilándose y me va a generar protoporfirinógeno-3, ¿no? Este finalmente por acción de me va, este finalmente me va, el protoporfirinógeno-3 me va a generar la protoporfirina-3, ¿no? Y esta proto aquí vamos a ver que van a haber pérdidas de seis hidrógenos y finalmente me va a generar la protoporfirina-3 de la que hablábamos anteriormente, ¿no? Que decíamos de que la síntesis de la porfirina se va a dar en tres etapas. Primero era la formación del delta-minolebulinato, luego, ¿no? La formación del delta-minolebulinato, dos moléculas de delta-minolebulinato me formaban porfobilinógeno, ¿ya? Y cuatro moléculas de porfobilinógeno me formaban la porfirina o la protoporfirina-3 o también llamada protoporfirina-9. Una vez tenemos la formación de la protoporfirina-3 o 9, esta se va a unir a un átomo de hierro, ¿ya? Un átomo de hierro y me va a generar finalmente el, la molécula del hemo. Finalmente se va a formar el hemo. Entonces, la formación del hemo se va a dar por la acción de esta enzima que se llama ferroquelatasa, que es la que va a permitir que el hierro se incorpore en su estado de hierro más dos como ferroso a la protoporfirina, como ustedes lo están viendo acá, ¿ya? Y me genere finalmente esta molécula llamada hemo, ¿no? Y esta molécula llamada hemo va a ser parte de moléculas tan importantes como la hemoglobina. Acá tenemos básicamente lo mismo de una manera mucho más sintetizada. como vemos acá, glicina más succinilcoa nos va a dar el ácido delta-amino lebulinato. Vean ustedes que esto se lleva a cabo dentro de las mitocondrias. Ya acá nos muestra cuál es la enzima catalizante de la formación del delta-amino lebulinato. Dos moléculas de delta-amino lebulinato me generan una molécula de porfobilinógeno y cuatro moléculas de porfobilinógeno me generan el hidroximetilbilano el cual finalmente se va a ciclar me va a formar el uroporfilinógeno la cual se va a descarboxilar y me genera el coproporfilinógeno este se vuelve a descarboxilar y me genera el protoporfilinógeno 9 y este luego se va a oxidar y me genera la protoporfilina 9 ¿no? Y esta la protoporfilina 9 o la protoporfilina 3 me va al unirse a un átomo de hierro por acción de esta enzima que es la ferroquelatasa me genera la formación del hemo como ustedes ven tanto la formación del hemo ya finalmente como del delta-amino lebulinato se van a llevar a cabo dentro de la mitocondria y la formación del porfobilinógeno y la formación finalmente la unión de estos cuatro porfobilinógenos para generar en primera instancia el hidroximetilvilano se van a llevar a cabo en el citosol ¿ok? Entonces este cuando hay un bloqueo en alguna de estas enzimas que participan en la síntesis del hemo cualquiera de estas enzimas se van a ir acumulando intermediarios intermediarios de esta ruta de síntesis y la acumulación de algunos de estos intermediarios algunos de estos intermediarios son compuestos coloreados que van a ir generando una toxicidad a nivel del organismo de la persona que tenga este trastorno o esta patología y estos trastornos son denominados porfirias cuando nosotros hablamos del metabolismo del hemo y hablamos de trastornos del metabolismo del hemo tenemos que identificar muy bien cuáles son los trastornos que están relacionados con la síntesis del hemo y cuáles son los trastornos que están relacionados con la degradación del grupo ahora vamos a entrar nosotros a ver los trastornos que están relacionados con la ruta de síntesis del hemo entonces cuáles estos trastornos relacionados con la ruta de síntesis del hemo son denominados porfirias y van a estar relacionadas con el aumento de la excreción de porfirina o sus precursores como les decía ¿no? ¿cuáles son sus precursores? los compuestos que se van generando antes de la formación finalmente de la porfirina cualquiera de esos intermediarios que tiene la ruta de síntesis de la porfirina estas generalmente son causadas por alteraciones no es cierto algún bloqueo en alguna de la ruta de síntesis generalmente a veces están relacionadas con el aumento o la disminución de la función de las enzimas que participan en este en la ruta de síntesis estas porfirias se las ha podido clasificar en dos las hereditarias que son también denominadas eritropoyéticas o hepáticas y las adquiridas vamos a citar algunas de ellas acá tenemos un esquema vean ustedes que este esquemita nos muestra claramente que las porfirias están relacionadas con la síntesis que con la síntesis con la ruta de síntesis del grupo Emo que acá nos muestra vean ustedes la ruta de síntesis cómo se genera el delta minolebulinato a partir de la succinilcoa y la glicina tenemos delta minolebulinato cuatro moléculas dos moléculas de delta minolebulinato me generan el porfobilinógeno cuatro moléculas de porfobilinógeno se acuerdan me generaba el hidroximetilbilano y finalmente este hidroximetilbilano se va a ciclar y van a ir dando origen a la porfirina ¿no? a la porfirina y luego va a dar origen al lento entonces cuando hay un defecto en cualquiera de las enzimas que participan en esta ruta que al verla depende cómo la veamos podemos verla tan simplificada y o si nosotros la desglosamos vamos a poder ver de que no es tan simple a veces como uno la resume al inicio ¿no? hemos visto que hay diferentes enzimas que participarían en en esta en esta ruta de síntesis en esta ruta metabólica entonces cuando hay un bloqueo en alguna de estas vamos a poder ir viendo las denominadas porfirias ¿por qué? porque los productos intermediarios de la síntesis de esta porfirina se pueden ir acumulando ¿no? entonces tenemos diferentes porfirias vamos a ver algunas de ellas vamos a ir viendo primero por ejemplo la porfiria eritropoyética esta porfiria eritropoyética se va a caracterizar porque las personas van a tener una deficiencia en la enzima uro porfirinógeno tres cosintasa esta enzima que es la uro porfirinógeno tres cosintasa va a producir un desequilibrio en la producción de los isómeros de uro porfirinógeno no usados en la síntesis del emo y que si aumentan podrían convertirse ya no en un producto fisiológico capaz de poder eliminarse sino que se van a ir acumulando y me van a generar alteraciones en estos individuos entonces acá ahorita les voy a explicar cuando hay una carencia en esta enzima que es la uro porfirinógeno tres cosintasa donde la tenemos esta enzima en esa ruta de síntesis que les mostraba hace rato la tenemos al inicio yo les decía que cuatro moléculas de porfirinógeno me dan una molécula de hidroximetil bilano pero esta molécula luego se va a ciclar y ahí entraría a participar esta enzima que es la uro porfirinógeno tres cosintasa aquí en esta en este en este ciclado del 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 hidroximetil bilano intervienen dos enzimas ya que es la uro porfirinógeno tres cosintasa y la uro porfirinógeno uno sin tasa cuando estas van a tener el organismo de una persona normal van a estar funcionando normal que sucede acá en estas personas cuando hay un bloqueo en esta enzima la primera que es la uro porfirinógeno tres cosintasa va a suceder que va a empezar a actuar en mayor proporción esta enzima y estos porfirinógeno que van a dar paso al hidroximetil bilano y el hidroximetil bilano en vez de formar simultáneamente uro porfirinógeno tres y uro porfirinógeno uno como hay un bloqueo a este nivel la enzima que me genera este componente no está funcionando al 100% o está bloqueada se van a ir por la otra ruta que es la formación del uro porfirinógeno uno va del uro porfirinógeno uno que estos son compuestos que no participarían en la ruta de síntesis de la porfirina entonces por eso es que dice acá que cuando hay un bloqueo en esta enzima el isómero uno va a exceder al isómero tres y va a haber un aumento de la uro porfirina uro porfirina uno y va a haber un aumento del copro porfirinógeno uno porque porque la ruta de síntesis va a seguir esta vía esta vía y va a ir formando el copro porfirinógeno uno y el protoporfirinógeno uno y estos ya vendrían a ser compuestos coloreados vean ustedes estas cuando excede la otra el otro isómero estos van a seguir otras rutas de síntesis y van a dar origen a estos compuestos que vendrían a ser sustancias coloreadas las cuales se van a eliminar finalmente a través de las heces en grandes cantidades y a través de la orina también en este caso en estos pacientes una de las características que vamos a tener una orina de color rojo por el aumento de estos compuestos en este organismo además esto va a generar en los pacientes fotosensibilidad estos fotosensibilidad cutánea estos pacientes van a tener mayor facilidad para captar las radiaciones entonces este y van a poder absorber en mayor proporción las radiaciones y esto también va a generar una mayor producción de radicales libres muy reactivos a nivel de los capilares y de la dermis que se van a generar en estos pacientes en alteraciones a nivel cutánea como por ejemplo vamos a ver en estos pacientes con mayor facilidad eritema edema la formación de vesículas y por ende estas vesículas luego son las denominadas ampollas las cuales finalmente se pueden ulcerar a nivel de la piel y lastimosamente cuando estas se ulceran pues ya van a dejar cicatrices en estas personas y que podrían dar origen a estas cicatrices a deformaciones severas a nivel de la piel esta este defecto de esta enzima que es la uroporfirinógeno 3 posintasa es hereditaria y es vendría a estar catalogada como una autosómica recesiva luego vamos a ver otra que es la porfiria aguda intermitente en este caso lo vamos a ver el déficit a nivel de la uroporfirinógeno 1 sintasa o desaminasa ya y aquí lo que van a hacer es producir la mitad de uroporfirinógeno 1 sintasa y esto me va a generar un aumento por ende del porfobilinógeno y además del delta aminolebulinato y cuando estos compuestos el porfobilinógeno y el delta aminolebulinato también son compuestos coloreados ya que van a ser por ende como se van acumulando o buscan por donde salir uno de los lugares por donde van a salir va a ser a través de la orina y vamos a tener también acá orinas coloreadas ya sobre todo después de ser emitidas se van a van a producir un cambio de color cuáles son los síntomas que vamos a ver en estas personas esto esta por ejemplo a diferencia de la anterior no produce fotosensibilidad cutánea pero aquí lo que podemos ver son cólicos abdominales vómitos síntomas neuropsiquiátricos enfermedades dominantes etc entonces esta enzima que es la uroporfirinógeno 1 cosintax entonces aquí qué es lo que vamos a ver aquí vamos a tener aumentado el porfobilinógeno este y el deltaminos de bolinato estos son los que se van a van a encontrar elevado la porfiria cutánea tardía esta es una de las más comunes ya del grupo de las porfirias también es autosómica recesiva acá hay una deficiencia parcial del uroporfirinógeno descarboxilase ¿no? estos el hígado de pacientes con esta enfermedad contiene una gran cantidad de porfirina y aquí en este caso lo que vamos a ver también es una fotosensibilidad y esta fotosensibilidad va a ser mucho más mucho más agresiva porque a una leve exposición por ejemplo a los rayos solares va a haber una mayor agresión a nivel de la piel ¿no? o luego tenemos las porfirias adquiridas aquí las porfirias adquiridas por ejemplo este van a resultar en algunas ocasiones de la acción de agentes tóxicos como metales pesados como el plomo por ejemplo o de otros compuestos como el hexaclorovenceno o la grecia fulvina que van a generar de alguna manera un defecto a nivel de la ruta de síntesis y por ende el acúmulo de algunos compuestos intermediarios de de esta ruta de síntesis y estos pueden llegar a inhibir a enzimas como la aminolebulinato deshidratasa por ejemplo o al auro porfirinógeno sin taza o al incluso a la misma ferro que la taza que es la que se va va a permitir la unión de la porfirina al hierro y aquí vamos a tener un aumento en la en la eliminación de delta aminolebulinato por ejemplo y este este incluso una de las de las formas de diagnóstico podría ser la dosificación de esta molécula a nivel de la orina que nos van a servir de parámetros sobre todo para intoxicar cuando queremos identificar intoxicaciones con metales pesados como el plomo entonces todo eso lo que hemos hablado hasta ahora están relacionados con la síntesis del grupo emo vamos a ver ahora el catabolismo del emo a ver yo les voy a ir preguntando un ratito vamos a parar ahí un ratito un ratito activen sus cámaras por favor un ratito un ratito un ratito un ratito Gracias. Roxana. Active su cámara y audio, la PAC. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, hábleme de la ruta de síntesis del grupo Emo, por favor. La ruta de síntesis tiene que pasar por la uroporfobrinógeno. A partir de la ruta de síntesis del Emo se da a partir del porfobrinógeno. Y tiene que pasar por el uroporfinógeno 3, el uroporfinógeno 1 y el último que es el porfobrinógeno. Gracias. 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 Degradación, del emo, de la síntesis, de la síntesis, perdón. ¿Del grupo emo? Sí. A lo que entendí, si no me equivoco, tiene lugar en la hipocondria y en el citosol. ¿Ya? ¿Qué tiene lugar en las mitocondrias y qué en el citosol? En el proceso de la síntesis. ¿Qué se forma en las mitocondrias? ¿Qué se forma en el citosol? En el citosol. ¿Qué sintetiza la porfirina? Con ayuda de la aminolebulina toxintasa. Alfa-aminolebulina toxintasa. ¿Qué pondrías? ¿Quién está hablando? ¿Perlasia? No, no sé, no, o sea, no, no, no estoy hablando yo, se metió en uno de mis compañeras. Lo que voy a hacer de la síntesis del emo, doctora, es que el proceso tiene lugar en la mitocondria y en el citosol. En la mitocondria se forma el ácido aminolebulinico. 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 Buenos días, son tantos acá. Buenos días, doctora. ¿Apellido, nombre, grupo? Slaine Huaypa. Huayta, Carla. Soy del grupo A2. Ya, dígame. De acuerdo a lo que dijo, en la mitocondria se produce lo que es la protoporfirina 9, el emo y el ácido alfa-aminolebulinico dentro de la mitocondria, solo es dentro de la mitocondria. ¿Qué más? ¿Y en el citosol que se produce? En el citosol. Dentro de la mitocondria, sí. Y creo que dentro de la citosol, si no me equivoco, lo voy a dejar. Eso nomás sería otra. Eso nomás hemos avanzado. A ver, ¿quién opina? ¿Quién opina? Ajá. 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 ¿En cuántos pasos, Marco Antonio, se da la síntesis de la porfirina? ¿En cuántos pasos, Marco Antonio, se da la síntesis de la porfirina? ¿En cuántos pasos, Marco Antonio, se da la síntesis de la porfirina? A ver, ¿quién me puede decir? De lo que yo vi, es que son cinco, de la formación de la porfirina, se da por cinco partes, que empieza con el hidroximetilvilano, que son cuatro moléculas de porfobilinógeno, que se condensan para dar por la enzima porfobilinógeno de esa minasa. Y se forma el uroporfirinógeno 3, que es por la enzima de la consistanza 3, que forma lo que es el coproporfirinógeno 3. Y por la enzima, ahí esa enzima se descarboxila para que forme lo que es el protoporfirinógeno 3, y se sigue descarboxilando para que forme, por último, el protoporfirina 3. Que esa sería, digamos, la parte, la formación de la porfirina. Bien, bien, Olivera. Es lo mismo, síntesis o biosíntesis, ¿no? Pero yo les decía resumido, ¿qué es lo que tenemos primero? La formación del delta aminolebulinato. Olivera, ¿de qué grupo es usted? ¿Del A o del B? Del B2, doctora. Oliveira. 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 Yo les decía hace rato de que la CIN, si nosotros queremos resumir, resumir, ¿qué se genera primero? Delta aminolebulinato, ¿no es? A partir de quién se genera, de la Sucinicoa y de la Glicin. Vamos a tener un delta aminolebulinato. Luego, ¿qué se genera? Porfobilinógeno. ¿De dónde viene el porfobilinógeno? De dos moléculas del taminolebulinato, ¿cierto? Y luego, ¿qué es lo que vamos a formar? Finalmente, la porfirina. ¿De dónde viene la porfirina? De cuatro moléculas de porfobilinógeno. Y esas cuatro moléculas de porfobilinógeno van a sufrir una serie de reacciones hasta llegar a formar la porfirina o la protoporfirina 3 o protoporfirina 9, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? Entonces, básicamente, por lo menos eso se les queda, ¿no? ¿Y qué, por qué tenemos que además conocer cuáles son estos intermediarios?